Bienvenidos, Luigny Corporan, suscríbanse al canal y activen la campana de notificaciones. Gracias por disfrutar de nuestro contenido. En todo el sentido de la palabra, le agradezco a todo el que está viendo este nuevo video en mi plataforma. Gracias. Hay mucho contenido. Entrevista de Maceo, anterior a esta, que fue bastante chula. Una entrevista genuina. Pueden verla en este canal. Maceo Music, el creador de Mi Papá, Mi Patrón. Bueno, quiero tratar este tema lo más serio posible. Voy a tratar de hablar de lo que ha ocurrido partiendo de la entrevista del Alfa, el jefe y la respuesta de Rochi. Todo este entorno que ha girado a estas declaraciones. El Alfa, el jefe de una entrevista que ya pude verla, donde se demuestra una madurez de un artista que ha entendido el negocio y que reconoce que este bizcocho es de todos los que formamos parte del movimiento. Eso es digno de admirar de que un muchacho que viene de más de lo más abajo haya podido lograr tantas cosas en la música urbana y con un mundo en contra. Cuando digo un mundo es en sentido figurado. Tuvo que nadar en contra de la corriente y romper brazos, como decimos en buen dominicano, para lograr la posición. La vida y su trabajo, su dedicación no han puesto en el lugar donde está ahora mismo. Más que todo lo que la gente pueda decir, es su disciplina que lo ha llevado a estar donde está. Y luego de codiarse con otros artistas, saber hacer negocio. También ha puesto al Alfa en esta posición y a mover fichas estratégicamente. Sabe cuando hay que darle a la derecha, a la izquierda. Cuando hay que apagar, también lo sabe hacer en momentos determinados. El alboroto se ha armado por las declaraciones emitidas por el Alfa, el jefe en torno a Rochi RD. Que han sido no bien recibidas por los fanáticos de Rochi y por el mismo Rochi que ha dado una respuesta públicamente a través de su cuenta de Instagram. Yo voy a dar mi opinión desde la perspectiva del comunicador que dice lo que a los fanáticos del Alfa no le gusta y lo que a los fanáticos de Rochi también le va a gustar. No le va a gustar porque yo sé lo que ustedes quieren escuchar, pero no puedo engañarlos ni engañarme a mí mismo. Vamos a ir por parte. Declaraciones del Alfa que han enfogonado a Rochi porque entiende no le dio los méritos que él entendía. Ahí Alfa da un código que se ha mal interpretado, que yo en un video lo dije. Creo que han sacado de contexto las declaraciones del Alfa, el jefe en torno a Rochi y esos muchachos que siguen trabajando y haciendo una música que es la que está conectando. Sus declaraciones fueron mal interpretadas. El Alfa más bien dijo de su parte que su vida él no proyecta eso y la gente la ha desvirtuado entendiendo de que Alfa quiso acabar con Rochi y exponerlo para hacerlo quedar mal públicamente. Yo voy a leer la respuesta de Rochi en su página. Vamos a buscar el Instagram de Rochi RD que publicó ahorita lo siguiente. Mírenlo acá. Esta publicación la hizo Rochi RD y quiero que ustedes desde sus hogares lean conmigo lo siguiente. Lo siguiente para todo el que está viendo, para todo el que está viendo este video. Tantas excusas. Terminaste violando códigos. Solo tenías que decir Rochi es el uno ahora mismo control de la calle. Candelier, el que pega el que le puso el rap al Dembow. Rochi, el jefe de ahora en adelante, hasta que reconozcas y pongas claro al mundo quién es la máxima y también dice y gracias por orar por mí. Yo también habría hecho lo mismo. Amén. Dios nos bendiga. Vamos a darle otra vez lectura para que el público aprecie las declaraciones y la reacción de Rochi a la entrevista del Alfa, el jefe. Tantas excusas. Terminaste violando códigos. Solo tenías que decir Rochi es el número uno ahora mismo control de la calle. Candelier, el que pega el que le puso los rap al Dembow. Rochi, el jefe ahora en adelante, hasta que reconozcas y pongas claro al mundo quién es la máxima de máxima y gracias por orar por mí. Yo también habría hecho lo mismo. Amén. Dios nos bendiga. Aquí vemos un Rochi que responde de una manera rápida y un post no pensado porque yo soy Rochi y no hubiera dicho nada de las declaraciones del Alfa, el jefe. Atención Rochi, que no debiste publicar esto porque por la forma como Alfa habló de ti, te va a hacer quedar mal este post. Yo publiqué esto en mi página y veo los comentarios de la mayoría de fanáticos y están hablando mal de ti porque recuerda que como el Alfa habló en la entrevista de una manera sabia e inteligente de su parte, no acabándote directamente te hace quedar mal ante el público. Porque Alfa, si algo tiene, es que es un tipo muy inteligente y sobre todo muy calculador. Oigan, porque cuando se aborda el tema de Rochi, Alfa en ningún momento, en ningún momento le pone y caquea a Rochi en ningún momento. Más bien, él habla de manera genérica, incluso cuando se refiere a Rochi, Alfa dice que cómo yo voy a venir a decir tal cosa si hace seis meses yo estaba orando por el Alfa. O sea, cualquiera que vea esto del lado del Alfa va a decir, coño, disculpen la palabra, pero es verdad. El tipo estaba orando por él. Mira cómo Alfa está hablando de Rochi. O sea, eso sabiamente y yo quiero que por favor ustedes entiendan porque también le voy a decir lo que Rochi tiene que manejar. O sea, que vea el video completo y no solamente comente. Si usted fue de lo que comentó por el título, bórrelo y vuelva a escribirlo cuando termine de ver el video completo. O sea, inteligentemente, porque el Alfa bien asesorado, si está el tipo, tiene al lado gente que lo está aconsejando y muy bien. Él no, no se la quitó a Rochi, pero tampoco abiertamente se la da. Que ahí es donde Alfa está sabiendo manejarse. Porque en esta entrevista él sabe lo que la gente quiere. ¿Le va a responder a Rochi de esta manera? Sí, no. ¿Y qué el tipo hace? Expone su posición ante el público. Pero yo, Rochi me está ayudando a levantar el dembow. Rochi, él se la está dando. Pero es que hay una realidad. A Rochi no se le puede quitar. O sea, el tipo está controlando la calle en República Dominicana. Porque ahí es que yo voy. Los fanáticos del Alfa se incomodan cuando algo se le aplica y yo le digo la verdad. Pero yo me paso todo el día diciendo y cantándosela y hablando bien del trabajo de él. Y ustedes eso no lo ven. Porque yo no soy foca para solamente aplaudir lo bueno. Cuando no lo hace bien, también tengo que decirlo. Hace varios días yo hablé bien del Alfa y dije que Rochi tenía que bajarle. ¿No lo vieron eso ustedes? Ah, no, claro. Pero cuando yo la canto como es, a ustedes no les gusta. Pero eso es el contenido. Al final, ustedes ven y eso es lo que nos interesa. El Alfa hizo lo que se entiende debía hacer, que es quedar bien él como artista, pero algo pasa. Viene Rochi desesperadamente y da una respuesta no inteligentemente. Porque Rochi debiste jugar la misma base. El post de Rochi fue, aunque se vea hipócritamente, gracias al jefe del movimiento por la valoración a mi música. Seguimos prendido, candelier, tal cosa. O gracias por valorar a mi persona, tal cosa. Agradezco tu oración. Yo también lo habría hecho. ¡Buap! Pero Rochi dice que violó códigos en su post. Vamos a leerlo otra vez. Espérate, Luis, ni corporán. Vamos a leerlo otra vez. Tantas excusas. Terminaste violando códigos. Solo tenías que decir Rochi es el uno. Ahora mismo controlando la calle. Candelier, el que pega. El que le puso los rap al Dembow. Ahora en adelante, Rochi RD, hasta que reconozcas y pongas claro al mundo entero quién es la máxima de máxima. Rochi, él no tiene que decir que tú eres, porque todo el mundo lo sabe. Que tú ahora mismo en República Dominicana tienes la vaina prendida. ¿Por qué ese chipeo se dio contigo? Porque tú tienes los números. Entonces, cuando tú publicas este post, te haces ver mal. Y el alfa, yo dije hace mucho, que te está... Atención con esto, Rochi, y la gente de Rochi. Con todo lo que hace el alfa, porque es un tipo que se ha preparado y tiene cierta madurez, se está viendo más alto que tú en cuanto al manejo. Y ahí es donde él es grande. Ahí es donde él sabe jugarla. Musicalmente, él sabe que tú la tienes. Musical y de talento, él sabe que tú la tienes. Pero entonces, ante su exposición, quien queda mal ahora eres tú. Porque todos los comentarios que he visto en torno a la entrevista, donde yo digo, él no habló mal de ti. Tampoco te la dio, que no es necesario que él te la dé. Porque las palabras son muy lindas. Vamos al hecho. Entonces, Rochi se desespera, buf, y tira este post. Y en la mayoría de comentarios de mi página, le están entrando cuando Rochi lo que hizo precipitarse a una publicación. Emma, yo no hubiera puesto nada. Real, nada. Pasó la entrevista, todo el mundo va a hablar. Y no digo nada. Porque hace mucho que esté el chipeo. Y Alfa abiertamente, directo, no había dicho. Rochi, ¿por qué él lo hizo? Porque le preguntan. Pero él sabía que eso iba a estar en la entrevista. Que él fue preparado. Sentado, analizó, ok, voy a hacer tal cosa. Que ahí es que el tipo está demostrando internacionalmente. O cuando en la entrevista también le hablan de Romeo. Mira el manejo que Alfa tiene. Es que él sabe que él no puede decir otra cosa de Romeo. Es que no le sale. Y por eso es que el tipo ha llegado tan alto. Porque en momentos ha tenido que tragarse algunas palabras queriendo decir otra cosa. Y ahí es que la música o el negocio le ha jugado a favor a el Alfa. Porque él ha sabido cómo aplicarla. Y mi respeto en ese sentido. Yo lo indico por Anceladoy en ese sentido. Ahora, atención Alfa. Y a todo el que es su fanático. Si esa madurez que él tiene ahora. Esa humildad con la cual él se vio en la entrevista. Porque se vio humilde. Es real. Se atreve Alfa a llamar a los artistas con los cuales ha tenido beef. O choques. Se atreve Alfa a llamar abiertamente al mayor clásico. Y a hacer un tipo. No colaboración. No colaboración. Porque tampoco voy a poner al mayor por debajo. A públicamente hacer las pases con él. Ahí mismo Alfa se hubiera atrevido a decir. Rochi la tiene. Quiero grabar una canción contigo. Lo hace. Y le da una galleta sin mano al mundo. A todo el mundazo. Lo hubiera hecho ahí en la plataforma. Porque él lo hizo humildemente. Pero el que sabe. El que sabe. Inteligentemente. Entiende el metamensaje. En esta guerra. Yo soy Rochi. Rochi debe soltar. Eso ya. Rochi suelta el Alfa. Sigue pegando música. Y dale banda a este episodio. Porque te va a hacer daño. Aunque este es un negocio. Yo sé que mañana. Ustedes dos se arreglan. Eso está claro. Porque negociantes si son los dos. Ahora. De tu lado. Suéltalo. Porque hoy he visto muchos comentarios. De fanáticos. Que están cegados. No se puede. Dar una opinión en contra. A la del Alfa. Posiblemente. El que esté viendo este video. Muchos me van a acabar. Por el único hecho. De yo expresar mi opinión. Desde el punto de vista. De un lado y del otro. Porque se la he dado a el Alfa. He dicho que es un artista. Muy maduro. Y que habló con humildad. En la entrevista. Inteligentemente. Pero donde. Noté. Una sabiduría. Con un. Resultado. Quizás. Con un trasfondo. Lo he dicho también. Entonces. Otra cosa de Rochi. Viene musicólogo. Musicólogo Rochi. Que tú sabes. Que musicólogo es muy querido. No te pongas al mismo tiempo. En contra de dos artistas. Musicólogo. Responde lo siguiente. Vamos a buscar. El post de musicólogo. Vamos a ver. Musicólogo. Vamos a buscar su post. Mira lo que pone musicólogo. Acá. Mire. Vamos a leerlo. Musicólogo pone lo siguiente. Que tú le pusiste rap. ¿A qué? Al final pasó el 2020. Tirán tres millones de Dembow. Y ninguno superan esta balada. Esta, esta, esta. Vamos a darle. Loaje no se vende ni se amarra. Soy una leyenda. Vivo una cabra. Esto esté duro por tu casa. Ninguno supera esta balada. El mejor verso en una pista de Dembow. Magra. Carne magra. Te salvaste porque estoy de vacaciones con mi familia. Ganaste el negocio. Pero perdiste en la rima. Es. Yo ahí le digo Rochi. No te pongas con dos artistas en contra al mismo tiempo. Suéltalo a los dos. Porque musicalmente. Musicólogo la tiene. Y la aplica en rap y en Dembow. Si tú teniendo un beef con el alfa. Te llevan al terreno de tener otro beef con musicólogo. Hay dos públicos. Desde artistas que estarán en contra tuya. Entonces. Desde ahora. Luis Nicólo. Si Rochi quiere. Y entiende que este consejo le puede servir. Que lo coja. Suelten banda a el alfa. Porque musicalmente tú la tienes por los que deben dártela. Que somos los tigres que sabemos del negocio. Tú eres competencia musicalmente del alfa. Él no tiene que dártela. Real. El que tiene que dártela es el público. Y el público te la ha dado. Cada vez que tú tiras una canción. Que me revientan el DM. Pidiéndome video reacciones de tu canción. Te la están dando. Cada vez que Luigny habla en su plataforma de ti. Te la está dando. Cada vez que Foque Santiago habla en su plataforma de ti. Te la está dando. Porque. Tu competencia no obligatoriamente tiene que dártela. Y yo creo que de este video. Rochi saque lo mejor. Y ustedes. Como fanáticos de él. Le hagan entender eso. Alfa. Alfa. Sigue trabajando. Sigue trabajando. Eres el ejemplo. De superación. Eres el ejemplo. De venir de abajo. Y de hacerlo. Es el alfa el jefe. Pero el mundo da muchas. Vueltas. Alfa. Y lo voy a decir mirando a la cámara. Porque sé que vas a ver este video. Con toda la humildad posible. El mundo da muchas vueltas. Y el que está arriba hoy. Puede mañana estar abajo. Con eso no te deseamos el mal. Porque al contrario. Cuando tú vas a un lugar y pones en alto nuestra bandera. Nos sentimos orgullosos de ti. Aunque lo dudes. Luis Nicorporán se siente orgulloso de todo lo que tú estás haciendo. Pero trata de valorar a cada dominicano igual como lo hacemos contigo. En cada una de sus facetas. Artistas. Productores. Limpiabotas. Panaderos. Comunicadores. Y demás. Y estas palabras te las estoy diciendo. Mirando la cámara. Con respeto y altura. Porque te admiro. Pero a cada quien. Lo que hay que darle. Bendiciones para tu carrera. Y para ti. Porque eres un luchador. Y una inspiración. Pero da el valor a cada cual. Como lo merece. Gracias por haber visto este video. Bendiciones. Y pendientes. A esta plataforma.